Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de pekakis de armaditos, que tal va la vida, nuevo día de nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos vamos en búsqueda del nuevo cofre secreto y es que si, han metido un nuevo cofre y poco más chicos, vamos a por el cofre es que me he dado cuenta del cofre en directo, se lo he descubierto yo mismo, así que nada, he cortado el directo, dije vamos a grabar el video del cofre, saluditos así que nada, Felipe, ¿cómo así que estabas haciendo directo? Sí, es que para la gente que no sepa, tengo un canal secundario que se llama Felipe King Extra donde allí pues suelo hacer directitos de vez en cuando de pekakis de, en plan un poco más chilling, así que nada, por si queréis ir a ese canal, pues están invitados básicamente así que nada, dejamos el spam a un lado y vamos a por el cofre chicos, del tiro, no sé, el cofrecito está justamente aquí arriba chicos, lo estáis viendo, ¿no? Pues ahí está el cofre, sí, cofrecito nuevo, así que nada, para ello pues nos tomamos una típica bebida de salto, rápidamente, a ver si tenemos sí, tenemos chicos, ahí está, perfecto, nos tomamos la bebida de salto chicos, y vamos a coger el cofre secreto, sí, vamos, ahí está, perfecto 35 monedas de pascua chicos, está el cofre 35 moneditas de pascua chicos, ahí está, perfecto, GG, o sea, GG, ahí estamos así que bueno, pues ya sabéis dónde está la ubicación del nuevo cofre secreto, de hecho mucha gente se está aprovechando para tomarse fotos con el cofre, y bueno, ya lo sabéis, a ver, vamos a recibir esto por aquí rápidamente, 150 de oro, vale tenemos más cosillas por aquí, ojo, pegatinitas chicos magnate de los muebles ojito, nuevo objeto por aquí, incluso como un sofá creo, no sé, muy guapo muy chulo la verdad, así que nada no sé, no sé, muy épico chicos, muy épico así que dicho esto vamos a seguir abriendo regalitos por aquí de suscriptores o haters no lo sabemos, pero bueno sin palabras chicos yo solo quiero gemas un sicario tres gemitas por ahí doscientas de huevo y una gallinita el diablo de sonri tres gemitas por aquí doscientas monedas y una camita, perfecto tú, tío, el si es verdad que le pasa a esta gente hay gente muy rara hay gente muy rara chicos es que lo más gracioso es que son mensajes literalmente sin sentido alguno, o sea, esa es la gracia de la vida que es que no tienen ni sentido los mensajes chicos pero bueno, no sé que por cierto, posiblemente después de este vídeo vayan a ver el vídeo en el cual me compré la armadura completa de conejo porque sí, me la he comprado o sea, he gastado huevillos de pascua para comprarme esta armadura completa porque sí que es verdad que yo creo que en otra en qué sé yo en la otra cuenta tenía este traje pero en esta no así que nada he comprado pues esta nueva armadura entre comillas es un outfit más que armadura como tal pero bueno, no sé está muy curiosa así que nada luego tendréis el vídeo pero es que antes voy a subir el discofre porque creo que puede interesar un poquillo más así que nada pues eso para la gente que no sabía dónde está el discofre y eso pues justamente ahí en el centro de la vida ¡no! ninja me robaste la fruta en mi carita no pasa nada chicos aquí pillamos más frutita a ver más frutita por aquí que por cierto chicos si hay gente que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal importantísimo chicos suscribiros y activar la campanita ya que de esa forma youtube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen maravilloso like a ver si puedo pillar esa sandía madre mía que 50.000 años para pillar una sandía chicos o sea impresionante ¡bro! menos mal de verdad menos mal vale a ver a ver a ver esto por aquí esto por acá perfecto vale me faltan sandías y piñas chicos sandías y piñas a ver sandías por aquí vale vale perfecto me faltan piñas chicos aquí 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 hay piñas vale 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 tenemos las piñitas chicos tenemos las piñitas vale lo tenemos GG GG chicos GG vale vale vamos allá let's go let's go no sé por qué me he metido por aquí eh no 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 ¿qué pasa? hostia ¿qué pasa? que la bicicleta como que se ha quedado bullada por un segundo ¿habéis visto que no me podía salir de allí? no sé chicos tengo un poco de miedo pero bueno a ver vamos ahí está perfecto tenemos por aquí la debida eh fortilla perfecto lo dan por aquí recompensa chicos claro que sí y ya para finalizar chicos vamos a llevar a mi erizo a bañarse eh perdón a bañarse no a beber no sé por qué pensaba que tenía ganas de bañarse pero realmente tenía ganas de beber saludos vamos a llevarle a beber al pana erizo para que vaya evolucionando porque ya tengo de los tres erizos que tengo ya tengo eh pues uno a nivel 5 y este erizo es el siguiente que quiero subir a nivel 5 y solo nos quedaría uno para ya poder fusionar los chicos y así seguir con más y más mascotas y tal y bueno pues el objetivo al final pues es que todas las mascotas estén en plan pues eso a máximo nivel básicamente o sea es la idea de la vida básicamente así que nada chicos lo conseguiremos algún día esperemos que sí esperemos que sí como también esperemos algún día llegar también a a tener pues eso las 50.000 monedas para poder eh pues eso comprarme la casa laboratorio chicos no sé estaría muy épico la verdad así que nada vamos a abrir esto por aquí perfecto 50 monedas de huevo y este cofre lo vamos a dejar ahí pendiente para mandárselo en un vídeo en un próximo vídeo un suscriptor esos de esos suscriptores que son súper activos que están ahí siempre comentando en los vídeos que no se pierden ningún vídeo que yo los tengo fichados así que va a ser un regalo especial para un suscriptor así que tranquilidad chicos que ya luego se lo enviamos así que nada chicos no sé espero que les haya encantado el mundo del episodio realmente espero que lo hayan disfrutado espero que les haya gustado mis locuras bueno hoy estoy un poco más calmado hay días que lo reconozco que estoy en plan un poco loco y un poco zumbado en la cabeza y digo muchas locuras pero bueno últimamente estoy en plan más tranquilito más relajado como no sé como más relax más chilling no sé no sé a veces estoy más loco a veces estoy más tranquilo bueno como toda la gente hay gente que dependiendo del día pues está de una forma u otra y hoy estoy en plan modo chilling pero bueno no sé hay gente que le gusta mi modo locura cuando digo no sé cuando estoy súper mega activo alegre grisando hay gente que le gusta más cuando estoy más chilling más serio más no sé sí claro para gustos colores pero bueno qué sé yo no sé por qué me enrollo tanto así que nada chicos espero que les haya encantado un montón de episodios recordad suscribiros activo la campanita seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción recuerda yo soy Felikink chao 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 ¡Gracias!